Mi nombre es Moisés Emilio Brito Escobar y soy director general de la empresa Carnes y Embutidos Brito de Nahuizalco. El Ministerio de Economía decide cofinanciar el proyecto de la construcción, una de las mejores plantas de producción y más tecnificada a nivel nacional. Es así como nuestro consultor nos habla de los beneficios y de las bondades de la garantía de USAID para este tipo de proyectos que apoyan el crecimiento económico. Nos sentimos muy honrados de la confianza que ha depositado en nosotros USAID para poder apoyar y financiar este proyecto.